Sí, muy contentos con la empresa Paso Construcciones. Se trata de la ejecución aproximadamente de 1.500 metros lineales, más una estación de bombeo de la red cloacal en el Parque Industrial. Para seguir luego también estamos, digamos, terminando de consensuar para hacer también la firma del contrato por la pavimentación también en el Parque Industrial. Así que sí, haciendo obras en el Parque Industrial. Son 120 días, 4 meses de tiempo de obra. Bien. Así que, bueno, muy contentos y, bueno, celebrando este contrato para empezar en breve. Bueno, muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos. Esto forma parte de un proyecto que presentamos al Ministerio de Producción, que conduce Matías Culfas, y hemos sido destinatarios de un subsidio por parte del Estado Nacional que nos permite jerarquizar un sector tan importante como el sector industrial planificado de nuestra ciudad. Y de esta forma, promoviendo este tipo de acciones, sin lugar a dudas, favorecemos el sector productivo. Siempre hablamos de una sinergia entre lo público y lo privado. Generar en esta post-pandemia todas las herramientas necesarias para invertir, para poder dar infraestructura y que eso sea la condición para que haya más inversiones en la ciudad, para que haya más pymes, para que haya más empresas que generen empleo, que generen producción, que generen riqueza. Así que estamos muy contentos porque, bueno, una cuestión es el anuncio y otra es la realidad. Esta forma parte de la realidad. Ya con la firma de este contrato ya empiezan las obras, se empieza a hacer esta obra tan importante de cloacas en el parque industrial y seguimos después con unas líneas de trabajo mejorando, jerarquizando y estamos próximos a adquirir más tierras en el sector industrial planificado para poder ampliarlo y para seguir apostando mucho, como te decía, a la articulación entre el sistema público y privado y con el eje claro en la generación de empleo, que es lo que vemos como prioridad en estos tiempos. ¡Gracias!